Informan sobre un varón negro armado en River Road. Echad un vistazo si queréis. No es lo que he oído. Roy está hasta el fondo. Muy al fondo. Y es consciente de ello. Así que el hijo puta es prescindible. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Esto está muy bien para tíos como nosotros. Los ascensos llegan mucho más rápido cuando hay que... ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Vamos! Buen jugado, chaval. Este lugar no es para ti. ¡Vita sea! ¡El último día de tu miserable vida! ¡Sí! ¡Toma! ¿Quién tiene balas? ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¡Adiós Santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!